Para la teóloga Blanca Cortés, la prevención del embarazo adolescente empieza con la buena comunicación que los padres mantienen con sus hijas, brindándole toda la confianza y creyéndole, porque en muchos casos se trata de abusos. Es para mí que la prevención debe partir del tema de la comunicación. Los padres y las madres debemos acercarnos más a los hijos para conversar y también para advertirles de los peligros que están alrededor. Los hogares resultan que no siempre son los espacios más seguros para las niñas y para los niños. Las escuelas, en frecuentes investigaciones, han señalado que los niños y las niñas se sienten inseguros en espacios como la escuela, como el hogar, las calles. Entonces, advertirles, prevenirles de los peligros que están. Muchas veces, ustedes conocen, porque los medios han sido muy claves para difundir casos de embarazos en adolescentes que han sido ocasionados por personas muy cercanas a las niñas. Entonces, el tema de la prevención, el tema de la comunicación y el tema también de la confianza. Los padres y las madres deben crear esos espacios de confianza y creerle a sus hijos cuando les dicen que están en una situación de peligro. Cortés aseguró que los padres de las adolescentes deben creerle a sus hijas y acompañarlas en el proceso si están embarazadas. Una niña, un adolescente, generalmente, y lo han dicho las cifras, es un caso de abuso porque todo acercamiento, toda relación con una persona menor de edad es un abuso. Entonces, a veces disfrazamos, ¿verdad? Y decimos los embarazos en adolescente, no implica ningún peligro, pero es una voz de alerta. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Cómo estamos manteniendo la comunicación y sobre todo la protección a nuestros menores de edad? Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.